Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Es un placer recibirlos. Soy Mati Singolani, por si no me conocen, y hoy estamos acá recorriendo un poco. Les voy a mostrar turismo que pueden hacer en la ciudad de Rosario, y en este caso, gratuito. Porque tiene que ver con los principales espacios verdes que ustedes pueden visitar en la ciudad de Rosario. Invitadísimos a suscribirse a este canal, que es totalmente gratis, me ayudan un montón. Darle like y dejarme su comentario para que Facebook y YouTube se lo muestre a más personas. ¡Arranquemos! Se encuentra ubicado en el distrito centro de la ciudad, delimitado por calle Moreno y tres avenidas importantes. Avenida Pellegrini, Avenida Ovidio Lagos y Boulevard 27 de Febrero. Es muy fácil de llegar, y al ser tan amplio, tenés la posibilidad de ingresar desde varias calles. Como por ejemplo, hacer un paseo caminando por el Boulevard Oroño hasta toparte con el Parque Independencia. Hay varias líneas de transporte que te pueden dejar dependiendo de donde estés, y también bicisenda. El Parque Independencia de la ciudad de Rosario es el más grande y tradicional de la ciudad, creado con el objetivo de celebrar el centenario de la independencia de nuestro país. Es uno de los atractivos principales de la ciudad, y es el más grande, considerado pulmón de la ciudad, porque tiene un gran espacio verde. Sus postales características son el famoso laguito como tengo a mis espaldas, con la fuente de aguas danzantes, y mucha gente paseando, y los botes andando en este espejo de agua. Este es el espacio más concurrido, el famoso laguito del Parque Independencia, donde vos podés hacer paseos en bote, a pedales. Acá estamos viendo los precios y los horarios. Eso durante el día y durante la noche podés disfrutar del show de las aguas danzantes. A muy pocos metros se encuentra el Jardín de los Niños, que es parte del tríptico de la infancia, que tenemos en la ciudad de Rosario. Muy, pero muy concurrido en vacaciones de invierno, que ya les voy a contar más información en otro video. Y por eso este parque se transforma en uno de los atractivos más importantes para los niños. Están viendo que estoy un poquito abrigado, es que tenemos una temperatura de 12 grados en la ciudad de Rosario. Estamos en otoño, todavía el invierno no empezó, pero el frío se siente y por estos días se siente bastante. Es más, está anunciado la posibilidad de que vaya a caer alguna nevada o agua nieve por la ciudad. Estoy llegando en este momento a la intersección entre las calles Oroño y Cochabamba, donde pueden ver a mi espalda la famosa fecha. Muchas personas, especialmente en eventos importantes como cumpleaños de 15, casamientos, vienen a esta fecha a tomar su foto y dejar registro de ese evento tan importante en sus vidas. Aquí hay personas, las que se encargan de parques y paseos de la Municipalidad de Rosario, que todos los días cambian la fecha, el año necesariamente, año tras año, el día, el número y los meses. Dentro de este parque se encuentra el Museo de la Ciudad y el Museo Histórico Provincial. Y a muy pocos metros, cruzando Avenida Pellegrini, tenemos el Museo de Bellas Artes, El Castañino. Y te tiro un dato curioso, que seguro no sabías. Antes, a donde ahora tenemos ese pequeño lago con una mujer desnuda, frente al Museo Castañino cruzando la Avenida Pellegrini, ahí se encontraba el primer zoológico de la ciudad. El Museo de la Ciudad es un espacio abierto de reflexión colectiva y compromiso social. Su misión es promover este espacio como un lugar social, que piensa las identidades de rosarinas y rosarinos a partir de su participación e inclusión sociocomunitaria. Un modo de que la comunidad se conozca, entienda su historia, reflejando sus producciones culturales. El Museo Provincial tiene el objetivo de garantizar la protección, conservación y exhibición en condiciones adecuadas del patrimonio de la comunidad de Sudamérica, Argentina y de la provincia de Santa Fe. Dentro de la gran extensión de este parque, abarca diferentes lugares, como por ejemplo el predio ferial, donde era antes la rural, el estadio de New Soul Boys, el hipódromo, el rosedán, el palomar y las sedes deportivas de los clubes Gimnasia y Esgrima y Provincial. Históricamente se dice que el diseño fue inspirado en cuatro de las comunidades de inmigrantes más grandes de la ciudad. Es un diseño dividido en cuatro sectores que las representan. El Jardín Francés es uno de ellos, inspirado en los típicos jardines palaciegos, uno de los espacios más elegidos para pasear y descansar dentro del parque. Por otro lado tenemos el sector británico, formado por dos importantes instituciones que representan la comunidad británica de la época, el Club New Soul Boys y el hipódromo. El sector español, representado por el rosedal, donde encontramos una fuente hecha de cerámicos donado por la corona española. Siendo el segundo rosedal del país, se inauguró en 1915, con pavos reales y cisnes. Basaron su idea de diseño en los preceptos de la jardinería francesa, donde había parques con abundantes rosales. La fuente donada, que en la actualidad se encuentra en reconstrucción, posee 8.000 cerámicas pintadas a mano en estilo renacentista y barroco. Unos años más tarde diseñaron los bancos y revestimientos de un temple evocando a la flora y la fauna de América. Eligieron las plantas de la mejor calidad fitosanitaria, que son las que necesitarían menos mantenimiento y van a tener menos enfermedades. También las más florecientes, para que haya más flores durante distintos periodos del año. Excepto en el mes de julio, cuando se realiza la poda, que, si te acercás, puedes llegar a recibir de regalo algunos esquejes. En torno al Monumento a la Madre, hay flores rojas. Hacia el sector de Diana la Cazadora, flores rosadas. Y hacia el Monumento a Belgrano, flores anaranjadas y amarillas. Aproximadamente 40 variedades diferentes de rosas. Y por otro lado, el sector italiano, que inicia en la plaza donde se encuentra el Monumento de Guiseppe Garibaldi, en la intersección de las calles Oroño y Cochabamba. Este sector se encuentra en la cercanía del Club Gimnasia y Esgrima, y contiene esta plaza de juegos inclusivos, una cancha de fútbol para ciegos y también adaptaciones en varios espacios para silla de ruedas. El Monumento al Prócer tiene 8 metros de altura, con una forma octogonal. El Prócer lleva puesto un poncho con flecos del Río de la Plata, simbolizando la región en donde batalló. Amigos, ahí estuve chusmeando. Hay muchos carritos como este que se ve a mi espalda, que son de comidas rápidas, callejeras. Y la verdad que me pareció de buen precio, porque de lunes a viernes, 2.500 pesos, una hamburguesa completa con vaso de gaseosa. Tenemos esa ahí atrás, acá tenemos otro y allá tenemos otro. Y cruzando la calle hay otro más y para atrás hay dos más. Hay un montón y muy ricos y muy buen precio. Otra de las opciones gastronómicas es el famoso Bar del Laguito, llamado Gran Lago, que se encuentra dentro de este Parque Independencia. Estoy atando la bici en un lugar que parece seguro, porque está como medio escondidito atrás del bar. Vamos a ir adentro a comer algo y después les cuento. Espérame que ya vengo. Amigos, les voy a mostrar el menú del día con todas estas opciones, con postre, con estas bebidas y con café a un precio de 9.000 pesos. Voy a ir por esto, ragú de ternera sobre puré cremoso. Y después les cuento, para tomar alguna limonada puede ser o gaseosa. Acabo de llegar la sopa crema de choclo. Tiene linda textura. Está caliente, gaseosa y pancito. Vamos a probar la sopa. Está muy rica. A mi gusto, un poquito más caliente chicos, la próxima. Tiene quesito que está rico, una línea de pimentón. Es raro que no me dieron cuchara en vez de tenedor. Es bastante espesa igual. Me agarro un pedacito de pan, yo te voy a enseñar. Se pasa por todo el plato, se limpia bien y se come. Siente que haga el plato, impecable. Está rica, fría pero rica. Llegó el ragú, que me está sorprendiendo porque tiene poca carne. Ah no, sí hay, mirá, mirá, mirá. Matías, estás criticando antes de saber. Para mí esto es poco, ya les aviso. Menos mal la entrada y el postre. Puré de papa, cerveja, zanahoria. Debe tener cebollita y una carne bien desmechada y bien cocida. Rico, muy sabroso. Otra vez la temperatura que está justa chicos. Me enfrío enseguida. Salió caliente y llegó acá porque la verdad es que es mucho frío. Pero igual. ¿Era hielo y otra salsa? Eh, no, por ahora está bien. Vamos con zanahoria. Acá un pedacito de carne. Dura. Un pedacito un poquito más. Ay, tiene papa también. Está bien. Pancito que se moja en el juguito y se come mojado. Esto me salió 9000 pesos. Algo así como de 9 dólares. Si lo pensás en dólares para ustedes extranjeros, me parece que es muy barato. Un menú completo. Flan con dulce de leche, de postre. La otra opción era ensalada de fruta o postre borracho. No soy fan. Así que vamos con este flan. Maravilloso. Y un dulce de leche. Por otro lado me pedí una limonada porque no me alcanzó con la gaseosa. Así que la vamos a probar. Tiene una pinta, te digo. Mmm, qué dulce. Cuánto azúcar. Mi odontó la gaseosa está contentísima. El dulce de leche es riquísimo, chicos. Pero es mucho. No, no, esto está... Por lo general yo nunca como estas cosas. Mi casa no me hago. Tampoco es que soy tan fan. Vamos a probar el limonado. Fresca. Uh, fuerte. La menta y el jengibre. Me gusta. Bueno, amigo, cuenta final 10900. Podemos ver que el agua aparte me salió 1900 pesos. Aproximadamente 10 a 11 dólares. Esta va a ser mi propina. En Argentina se calcula aproximadamente el 10%. Todos los datos donde tuve que transferir. Bueno, amigos, panza llena corazón. Contento me despido acá de este video y de este nuevo vlog. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse a este canal que es totalmente gratis. y dejarme su comentario y su like que me ayudan un montón. Y gracias por estar ahí en otro nuevo video. Nos vemos la próxima. Adiós.